Te lo llevaste tú Que ansiaban oír tu voz Aquí se marchizaron las flores de tus dedos Aquí ya no hay aroma De noche con tu avión Que el cielo no se vuelva Hacha luz de la durada Del puente y la lacena Del río y de la flor Déjame que te cantes la buca y teña Con los versos de tu alma Y con flores de mi tierra Déjame que te digas la buca y teña Que se quedó llorando La flor de la arena ¡Eso es! Por un familia blanco Que marchaste con tu voz Con tu flor de la canela Para cantarse la dios Te quedaste en la ritada Y estás en cada canción Y de tu gente peruana Y argentina Vives en el corazón ¡Gracias!